Música Como tu dijiste, es el noveno año consecutivo sacando el primer lugar en la provincia de Arauco obtuvimos 24 proyectos que son de implementación deportiva, viajes, vestuario como uniforme esto es 100% apoyo de don Mauricio Alarcón a través de la oficina del adulto mayor para poder apoyar a los adultos mayores en la elaboración de proyectos todos los años son proyectos también concursables, también hay posibilidades que salgan y que no pero siempre hemos tenido las posibilidades por 9 años consecutivos de salir primero en la provincia Feliz, 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 porque hemos ganado dos proyectos, en el fondo yo como presidenta de UCAM el proyecto y como presidenta de la agrupación de profesores jubilados también ganamos proyectos Lo que se refiere a UCAM es implementar deportivamente para que los adultos mayores hagan deporte y en el caso de los profesores trabajamos mucho tiempo y eso hizo que muchas veces dejáramos a la familia afuera por lo tanto nos hace bien viajar ahora Feliz y más contenta aún de ver que tantos adultos participan activamente ya tenemos personas mayores de 80 años tan activos como uno de 60 y es muy bueno cuando se aprobó un proyecto en el caso de la UCAM fue compra de lanas y bandejas de madera entonces ellos se entretienen en sus reuniones tejiendo y los hombres pintando las bandejas generalmente son solitos, entonces el compartir una actividad, el hacer un tejido, el pintar, el estar juntos ya para ellos es una recreación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!